Hazme soñar, con un beso que me des, hazme soñar, con un beso nada más. Oh, oh, escucha, tú sabes que es lo que yo siento, ah, sabe, que siempre, siempre, te adoré, te adoré, te adoré. Hazme soñar, aunque sea una sola vez, hazme soñar, con un beso nada más. Oh, 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 nena, tú sabes que es lo que yo pienso, ah, sabe, que siempre, siempre, te amaré, te amaré, te amaré. Oh, 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 nena, tú sabes que es lo que yo pienso, ah, sabe, que siempre, siempre, te amaré. Te amaré, te amaré, te amaré.